Música No he aviso a Jocelyn, los deltran están hundidos No he aviso a Jocelyn, los trailers del negocio de tu poder serán míos Si no me entrega los 45 mil millones de televisión de plasma, brevemente no hagas Sí, pendejo Jocelyn, estamos allá Ahora mismo están siendo 25 de guerra, rodeando tus cabines, con tus contrabando ¡Que quede el morro! Esa es una armadura y usted que me está de droga ahorita a las 25 horas Van a destruir los 45 mil hombres de mis Esto es lo que vamos a hacer Esa guiapana V8 de Bolivia me está habitando Me quedaré con tus velas más pasadas, así que Uno te expanda hermano Por favor estoy en Nuestro Martín Sí, los dedos o no va bien Están destruyendo mi negocio aquí en Florida Sí, pendejo Mmm, puta madre, tendré que llamar a este pendejo Contesta cabrón Que quede el morro No se leen No estamos en paz Sí, el pendejo